Canarias 2.0, Airán Fernández, Canarias Radio. Nos puedes, aparte de escuchar, nos puedes ver cada sábado a las 9 y media de la mañana y la reposición los domingos y el resto de la semana en Televisión Canaria. Todos los contenidos, si estás perdido algo, los puedes consultar en la página oficial de esta casa que es rtvc.es, en la zona multimedia, ahí estamos nosotros. O en la página de Facebook también de Canarias 2.0. En el programa de hoy nos acompañan en el apartado técnico a Day Palmero y en la producción, producción Isibora y un servidor. A ver, vamos a ver porque este próximo 28 de enero tenemos el inicio de la Superliga Holland League of Legends, que es una cita ineludible para todos los amantes de los videojuegos. Vamos, esto va a ser, y ha sido toda una revolución, pero nos va a hablar de todo ello Marce Copsensión, el presidente de Innova7, que nos contará todos y cada uno de los detalles. Por otro lado, vamos a hablar en nuestra sección de youtuber hoy de una actriz, humorista y monologuista, Omaira Cazorla, que nos va a contar cómo usa las redes sociales para que su humor nos llegue a todos. Que en un momento dado estemos en una red social, en el Facebook, y nos llegue uno de sus vídeos y nos haga pasar un buen rato. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo lo consigue? No se lo contarán nada también. Tendremos nuestras noticias 2.0. Pilar Navarro será la encargada de traernos una aplicación para dejar de fumar y además también queremos contar contigo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros y has creado una aplicación o un videojuego y quieres darle visibilidad o quieres enseñar cualquier trabajo que hayas realizado relacionado con la tecnología, esta es la vía. ¿Has diseñado una aplicación para dispositivos móviles o un videojuego que te gustaría dar a conocer? En Canarias 2.0 apoyamos a los nuevos talentos. Envíanos un correo a info arroba canarias 2.0 punto com o contacta con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pues ahí lo tienes, esperamos también de tus mensajes, ahí estamos para ti, para dar visibilidad a todo aquello que hayas realizado. Vamos a ver este próximo 28. El Auditorio de Tenerife va a acoger el inicio de la Superliga Orange Leaf of Legend, la competición organizada por la Liga Videojueves Profesional, bueno, que va a dar cita a ocho de los mejores equipos nacionales de deportes electrónicos. Pero mejor que no lo explique yo, que lo explique un profesional, una de las personas encargadas de organizarlo, Marce Concepción, presidente de Innova7. Marce, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, me imagino que nerviosísimos con ahora, con lo que no se nos cae encima, ¿no? Hombre, él siempre tiene un poco de nervios con el directo, pero ya son muchas cosas y tenemos un equipazo, así que no estoy muy preocupado. No, no, preocupado para nada, ¿no? No, nerviosismo me refiero a la ilusión, la ilusión también que siempre, pues bueno, vamos a tener aquí, como decimos, ocho de los mejores equipos nacionales de deportes electrónicos. No es la primera vez que lo hacen, ustedes ya tienen la experiencia, pero ¿qué tenemos este año? Bueno, yo creo que mejor, yo creo que antes de adentrarnos en todo esto, yo creo que puede haber gente ahora mismo que esté un poco perdida en esto de los deportes electrónicos. ¿Podríamos empezar, no sé si es mucho pedir, Marce, que nos cuentes en qué consiste una competición de eSport? Bueno, los deportes electrónicos no dejan de ser competiciones de videojuegos. Es cuando gente que, en lugar de simplemente agarrar el mando de la consola o el ordenador y jugar, se lo toma en serio, entrena, monta un equipo, se preparan, se forman, y compiten para intentar ser los mejores, para superar sus propios límites y para intentar ganar a sus rivales. Y en torno a esta tendencia, pues se han organizado un montón de competiciones, es algo que lleva muchos años, pero que últimamente ha cogido mucha fuerza, gracias a la entrada de grandes patrocinadores y a grandes eventos como este que lo han acercado al público general. Claro, hablaríamos ya de que las cosas han cambiado. ¿En cuántos años podríamos hablar de que ha cambiado todo esto? Hombre, yo te puedo decir que desde Innova7 organizamos TLP Tenerife, que es un festival dedicado a nuevas tendencias y a eso electrónico, y tenemos competiciones desde el año 2006 y no somos ni de cerca los primeros. Pero diría que desde 2013 hacia adelante ha habido un cambio bastante fuerte, y la aceleración que ha tenido esto en el año 2017, sobre todo, ha sido tremenda, y aquí estamos. Sí, sí, la verdad que últimamente, se oye hablar muchísimo, incluso se habla de que podrían convertirse en deporte olímpico. ¿Cómo ves eso? Hombre, como siempre, estamos hablando de que es más cuestión de semántica que otra cosa. La gente que vive esto como su afición, pues no creo que le vaya a cambiar la vida, que se considere de una forma o de otra, y al final es eso, es un nombre que darle, y al aficionado a deportes electrónicos, que sea deporte electrónico, o sea considerado un deporte olímpico, o lo llames como lo llames, pues no le va a cambiar, que lo que quieren es ver ese partido y disfrutarlo. Así que no creo que sea especialmente importante, pero sí me alegra que se esté discutiendo porque significa que el público general está oyendo hablar de los deportes electrónicos y se los está tomando en serio. Claro, porque tampoco hay una necesidad de que se considere ese tipo de deporte, que esté metido dentro de las olimpiadas, ¿no? A lo mejor eso podría incluso limitarlo, o a lo mejor dejar de ser lo que es. Sí, hay mucho debate en torno, y el deporte electrónico tiene cosas fundamentales que lo acercan al deporte tradicional, y también tiene cosas fundamentales que lo alejan. Hay situaciones legales, de propiedad intelectual, al final no deja de ser un videojuego. El dueño del fútbol no existe, pero League of Legends tiene un dueño que es Riot Games. Entonces hay diferencias fundamentales y son cosas que hay que tener en cuenta antes de tomar ninguna decisión al respecto. No había pensado en eso, el dueño del fútbol no existe, muy buena apreciación, pero League of Legends sí que existe. Pero en League of Legends hay un señor que se puede llevar el balón a casa, como el que dice. Claro, claro, y estaría teniendo unas ganancias que, bueno, que mal no le va la cosa, ¿no? Hablemos de League of Legends para la gente que también esté perdida, para poder hablar ya bien del evento que tenemos. ¿En qué consiste ese juego? Pues es un videojuego por equipos, es el videojuego más popular del mundo hoy día en ordenadores, y en él se enfrentan dos equipos de cinco personas que intentan llegar hasta la base del rival y se hacen todo tipo de estrategias y de jugadas para intentar superarlos en batallas que se van dando durante una partida, que suelen durar unos 40 minutos aproximadamente cada una, pero no se juega una sola, es como el, se juega sets, como el que dice, por decirlo, de una forma rápida y mal. ¿Y se va haciendo una especie de liguilla para que al final queden dos? ¿O esto, porque este es el inicio de la Superliga? Esto es Superliga Orange, aquí juegan partidos de dos equipos, y lo que se trata, pues, es como una liga de toda la vida, conseguir puntos, en caso de, se juegan dos partidas y se puede, pues, empatar, cada uno gana uno o uno gane, y se ganan tres, uno o cero puntos, y eso los coloca en la tabla. Esta es la primera vez que van a jugar estos equipos con las alineaciones actuales y la primera tabla de clasificación de la liga va a salir de aquí de Tenerife. La primera va a salir de la isla de Tenerife. O sea que van a tener el privilegio, bueno, tenemos el privilegio en Canarias de comenzar esta liga. ¿Cómo está el deporte electrónico en las islas? ¿Funciona bien? ¿Tenemos equipos? Hay equipos, hay mucha gente aficionada, todavía falta mucho trabajo en cuanto a estructura y a poder organizarnos, como el que dice, para tener un equipo en las grandes ligas, pero algunos de los mejores jugadores de España son de aquí y estamos hablando de que el campeón del campeonato universitario de League of Legends es de Tenerife. Así que la cosa va bien y queda mucho trabajo, pero se hará. Y en cuanto a presencia, creo que la isla ya, gracias a eventos como este y a lo que se lleva haciendo durante todos estos años, pues es parte que no se puede separar de la historia del deporte electrónico en España o incluso en Europa. En 2013 tuvimos una jornada como esta de la Champions League, como el que dice. No solamente de la Liga Española, que de todas formas la Liga Española, como se ha puesto últimamente, es como la Liga Española de fútbol, es la liga más potente de Europa. Pioneros entonces en eso también y teniéndonos nosotros aquí en las islas. Importantísimo, o sea que estamos avanzando muchísimo y es muy poco tiempo. Potencialmente esto podría ser algo muy bueno para las islas. Sí, es una estrategia que digamos que somos pioneros gracias a que desde ya, como decía, el TLP lleva muchos años y desde el principio el Cabildo de Tenerife. Más recientemente a través del Área 2030 han sido un impulsor fundamental de esta estrategia. No hemos tenido que pelearnos, como en otras regiones, para recibir apoyo institucional, que es muy importante muchas veces porque esto es una actividad que está naciente, que está incipiente y aunque sí creemos que va a ser una posibilidad de negocio y de empleo en el futuro, a día de hoy todavía necesita una ayudita y la están dando y con creces. Qué bueno. Sí, sí, seguro que todo demás cada año y creo que va creciendo. No solamente la asistencia a estos eventos, sino también la afición de la gente, porque la gente juega en sus casas. Me imagino que muchos de los chicos que irán a vernos, chicos y chicas, evidentemente, jugarán también, serán jugadores. ¿Pueden participar de alguna manera en la liga o solamente van a ser espectadores? A ver, las partidas de liga van a ser espectadores, pero tenemos muchas actividades en torno, no solamente lúdicas, va a estar la tienda oficial de la liga, donde van a poderse comprar por las equipaciones y merchandising de los equipos. Va a haber una actividad de beat de streamer, van a poder jugar contra streamers oficiales de uno de los equipos e intentar ganarles para participar en un sorteo de un pack de merchandising y van a poder conocer directamente a los jugadores en los fanmeetings, en estas actividades que van a poder llevarse un póster firmado, hablar con ellos, hacerles algunas preguntas y cosas así. Pero además tenemos unas actividades que creo que son la chicha de todo esto. Decías que esto puede ser una oportunidad para el futuro de las islas. Nosotros apostamos por eso con una jornada formativa, tenemos dos, tenemos el día 25 y 26 en el mismo auditorio, unas jornadas impulsadas por Intec Tenerife en las que van a poder aprender sobre todo tipo de campos relacionados con el eSport, ya sea psicología deportiva, formas de hacer marketing en eSport, los perfiles profesionales más demandados dentro de los eSport para que cualquiera que esté decidiendo cómo encaminar su carrera y su educación, cómo se gestiona un equipo el tiempo para entrenar, una mesa redonda sobre el periodismo en los eSports y los últimos cambios en League of Legends y cómo va a ser la competición en el futuro. O sea, vamos a tener unas jornadas que creo que están muy con las tendencias más recientes y con las cosas más interesantes de los eSports. Intentamos que siempre estos eventos vayan acompañados de formación y que sea algo relevante y de momento hemos tenido muy buena respuesta en cuanto a público y esperamos que siga siendo así. Hablando de público, ¿qué tiene que hacer cualquier ahora oyente que esté escuchando y que quiera ir? ¿Cómo puede comprar las entradas? Hay una página web que es superligaorange.com barra on tour, O-N-T-O-U-R, y allí puede encontrar enlaces para inscribirse tanto a las actividades de formación como para comprar entradas. Las entradas de todas formas se pueden comprar también en la taquilla del auditorio de Tenerife y yo me la haría prisa porque queda una semana y el que se espere mucho, quién sabe. Puede quedarse sin entradas y tener que esperar otro año más, la verdad que sería una lástima. No va a ser falta esperar un año. No va a ser falta. Ah, bueno, pues hablemos de qué podemos tener o no se puede hablar todavía. No, todavía no tengo cosas concretas. Pero se te ha escapado. No tengo cosas por ahí, pero yo no me las puedo. Pero se te ha escapado, ¿no? Más de una primicia. De todas formas, esta jornada inaugural, con estos emparejamientos, van a jugar... Básicamente va a haber la revancha de la final de España del año pasado. Yo no me lo perdería porque es la oportunidad, además, de... En la edición más potente que ha tenido Superliga, estamos hablando de que es la liga de League of Legends más potente de Europa y que se han hecho con el mejor talento europeo. Esto es una liga galáctica. No creo que vaya a haber una oportunidad igual y va a ser la jornada de las sorpresas, la jornada de los grandes retornos y creo que hay drama y aventura para el rato. Pues estaremos, tendremos que estar ahí, ¿eh? Estaremos también, evidentemente. Marce, muchísimas gracias por atendernos y a seguir el trabajo que sé que tienes muchísimo y que me has regalado estos minutitos. Que sé que no te sobran, ¿eh? Muchísimas gracias a ti y cuando quieras. Yo encantado de compartir esto contigo y con la audiencia. Pues un abrazo grande. Nos vemos el próximo 28 de enero. Inicio de Superliga Orange, de League of Legends, en el auditorio de Tenerife. Y también tenemos el jueves 25 y viernes 26 esas conferencias también que nos ha comentado Marce. Así, importantísimas también para toda la gente que se quiere introducir en el mundo de los eSports. Siempre es bueno también ir empapándose de todo ello. Gracias, Marce Concepción, presidente de Innova7. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos a continuar nosotros y seguimos hablando de éxito que tenemos en las redes sociales, por ejemplo. Siempre que uno entra en las redes sociales y ve un youtuber le da un poco de envidia. Le gustaría a lo mejor hacer ese trabajo que hacen ellos. Parece sencillo, pero no lo es. Hay que estar todos los días trabajando, pensando en el vídeo que vas a poner. ¿Y qué tiene que hacer un youtuber para triunfar? Por ejemplo, conocimos a Dollar Game, un youtuber de Clash Royale que nos lo contó cuando visitó la isla en Tenerife hace unos días. Es nuestro consejo 2.0. Yo siempre estoy mirando las visitas que tienen los vídeos, las analíticas, rayándome la mente siempre, en todo momento. Y es eso. Es que es un trabajo donde sí es cierto que es muy cómodo, pero no te despegas de él en ningún momento. Yo siempre estoy pensando, mientras como, estoy pensando a ver cómo va bien mi vídeo, si va mal, les gustará esta idea en tal. O sea, pensar la idea también es gastar tiempo de tu vida. O sea, que es que prácticamente mi vida está ahí, dentro de YouTube. Bueno, pues eso. Yo creo que con cualquier cosa que queramos hacer, siempre tenemos que dedicar nuestra vida a ello. Y si queremos triunfar sobre todo, hay que hacerlo al 100%. La inteligencia artificial creará 2,3 millones de empleos para 2020. Un estudio realizado por la consultora Garner señala que la IA creará más trabajos que los que eliminará. De acuerdo con el informe, aunque esta tecnología hará que hasta 2020 desaparezcan 1,8 millones de empleos, también llevará a que se formen 2,3 millones de puestos nuevos. El Cabildo de Tenerife pone en marcha un proyecto para que las personas con discapacidad se comuniquen a través de tablets. El Cabildo de Tenerife, a través de la Sociedad Insular para la Promoción de la Discapacidad, ha puesto en marcha el proyecto Mírame para Escucharme, que facilita la comunicación de las personas con discapacidad intelectual mediante la introducción de las tecnologías de la comunicación como herramienta de transmisión de ideas. Inauguran un simulador de vuelo para ATR-600 con el nombre de Canarias. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, asistió junto al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, la inauguración de un simulador de vuelos para aviones ATR-600 de la empresa Global Training Aviation GTA para la formación de pilotos que llevarán nombre de Canarias. Y hasta aquí nuestras noticias 2.0. Vamos ahora con nuestra sección de youtubers fantásticos. Youtubers fantásticos y dónde encontrarlos. Vamos a escuchar a ver si conocen a esta chica. Que ustedes no se han enterado que hoy viene mi cuñada de Fuerteventura. Que no se han enterado, eso es porque no tienen vida. Pues sí, ella es Omaira Cazorla, quien no la ha visto en las redes sociales, que no ha disfrutado con alguno de sus vídeos. Ella es humorista, monologuista y todos la conocemos gracias a sus vídeos en las redes. Omaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué estás? ¿Qué estás en el aeropuerto? ¿Qué me han dicho? Mira, tenemos que meter a Omaira que se nos va. Estoy subiendo al avión porque me lo adelantaron. Está adelantado en el vuelo, pero tiene cinco minutos para nosotros. Sí, sí, cinco minutillos. Antes de que me digan modo avión. Que espere el avión por Omaira, por supuesto. ¿Pero tú estás dentro del avión ahora mismo? Ahora mismo sí, ya acabo de entrar. O sea, y tienes a alguien al lado y eso y demás. Ya está hablando con nosotros también. Bueno, pero hay cobertura dentro del avión, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que me digan modo avión puedo continuar la entrevista. Vale, vale, vale. Pues seguimos con la entrevista hasta que diga. Bueno, normalmente tenemos cinco minutitos. A ver, Omaira, no sé si podrás escucharme bien. Espero que sí. Yo a ti te escucho perfectamente. Cuéntanos un poco cómo empezaste a publicar en las redes. ¿Cuándo dijiste, venga, voy a publicar este vídeo? ¿Cuál fue el primer vídeo que publicaste? Pues en el 2014 subí un vídeo de forma espontánea y, bueno, el resultado fue que funcionó. Y a partir de ahí vi un medio como para poder iniciarme en el mundo de las redes. Y gracias a esos vídeos, pues ahora trabajo de ellos. Ahora, la verdad, que te va bastante bien, ¿eh? ¿No habías trabajado antes de publicar los vídeos? ¿Empezaste por ahí? Sí, sí. Yo, bueno, estudié arte dramático y en segundo año de carrera comencé a hacer monólogos por mi cuenta en bares, ofreciéndome y demás. Y ahí fue cuando me di cuenta que funcionaba y que, ¿por qué no, no, lanzarme? ¿Hace cuánto tiempo empezaste? En el 2014. Y, bueno, fue un boom en ese momento. Empezaste muy poquito. Mira, están diciendo que se pongan el cinturón de seguridad todo eso, ¿no? Es que lo he oído. Fue muy gracioso. He oído. Yo nunca había hecho una entrevista en el avión. Una entrevista sentada en el avión, pero, bueno, cositas que van pasando, ¿no? Yo creo. La culpa es directa, ¿eh? La culpa no es mía. La culpa es... Ahí tenemos los culpables. Bueno, esperemos también que nos dejen ese margen, por lo menos, para poder, por lo menos, terminar la entrevista o, por lo menos, acercarnos un poquito más a ti. ¿Redes sociales qué utilizas? ¿Qué redes sociales sueles utilizar? Pues utilizo el Facebook y el Instagram. Facebook, Instagram y utilizas nuevamente vídeos, ¿no? Sí, sí, subo vídeos al Instagram y al Facebook con el personaje, vamos, de Moira Cazorla, que es ese personaje histriónico, muy llamativo, muy, muy, ya, ¿no? Con sus tejes canarios y sus rollos y sus circunstancias atadas en medio de un entorno rural canario. Y, bueno, gracias a ese personaje, que lo tengo entre cunas y entre algodones, pues aquí estamos. ¿En qué te inspiraste para ser el personaje? En mi abuela. Copiaste todas las palabras canarias y todo y lo sacaste todo, ¿no? De escucharla y, sobre todo, admirarla y de decir, yo necesito hacerle algo a esta mujer porque es demasiado. Entonces, todo nació en su honor, vamos. Qué bonito, ¿eh? Así que todo ha nacido en honor a tu abuela. Y, bueno, pues mira, de lo más tradicional a lo más moderno, ¿no? A las nuevas tecnologías con las redes sociales. Sí, intentando combinarlo y, bueno, sin olvidar que sin ella yo no hubiese llegado a donde estoy. Que lo tengo clarísimo, vamos, que gracias a la plataforma del Facebook, en este caso de Instagram, pues estoy trabajando hoy en día y creo que eso es súper importante. Ha sido una manera de darte a conocer muy rápida, en lugar de, a lo mejor, estar yendo por locales y demás. Pero esto siempre se complementa porque se puede vivir de poner vídeos en Facebook y en YouTube. No, solo de subir vídeos, no, porque yo no recibo ningún honorario. Claro. Ni nada por el estilo, no. Yo lo que recibo es publicidad gratuita y captación de espectador para que vaya luego a ver más lugares en el que yo esté actuando. Y de esa manera, entonces, la gente puede conocerte, ya le gustan tus vídeos. Y luego, pues si les apetece, ya pues van a un espectáculo en directo. Y eso ha sido lo que ha hecho que todo funcione también, tu naturalidad. Sí, exacto. ¿Cómo grabas un vídeo? ¿Cuándo dices, se me ocurrió una idea? ¿Lo haces diariamente? ¿Cómo te organizas? Bueno, mi cabeza va... Si un día tiene 24 horas, mi cabeza va a 36. Claro. Haces una entrevista en el avión y todo, ¿no? Sí, 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 claro. Aprovechas cada momento. Y observando toda la realidad para ver si de ahí, porque la propia realidad ya es un regalo para la comedia. Y lo intento luego llevar a mi personaje y transformarlo, ¿no? Y discutirlo hasta que yo crea que puede ser, no, que pueda haber un chiste ahí o que pueda haber algo cómico, una situación cómica que se pueda narrar desde el personaje. Y bueno, de ahí parte la transformación de la vida cotidiana. Tampoco viene de lo más alto, ¿sabes? Que es una cosa muy normal. ¿Pero te surgen o te marcas un objetivo? ¿Voy a sacar un vídeo diario? ¿Voy a hacerlo uno cada semana? ¿O simplemente es cuando van surgiendo? No, depende también. A veces es porque surgen. Otras veces depende de mi tiempo también, ¿no? Del tiempo que tenga. Y otras veces sí, ¿verdad? Que digo, uy, pues ya toca un vídeo ya, ¿no? Como que a mí se me... No sé, lo voy sintiendo. Es una cosa distinta. Vas sintiendo ya que va tocando el vídeo, que la gente lo va pidiendo. Y hablando de la gente, ¿cuándo empezaste a notar que la gente te conocía por la calle? Pues... Pues... Sobre todo cuando ponía un cartel para ir a un bar a actuar y demás. Y veía que antes de yo colgar el cartel ya la forzaba completo. ¿Cómo que antes de colgar el cartel? Antes de que la gente lo supiera. Sí, antes de ponerlo yo, exacto. Antes de subirlo yo a mi red, ya el dueño del local o quien lo llevase, ya lo había puesto él en su Facebook. Ah, claro. Entonces ya había funcionado, no desde mi altavoz, sino desde él. Y entonces ahí fue cuando dije, guau, pues aquí sí, la cosa se está poniendo seria. La cosa se pone seria, ¿no? Si yo todavía no lo he subido y ya tengo los seguidores que ni siquiera conozco, porque ni siquiera están en tus redes a lo mejor, sino ya están siguiendo a ese local, ya se te llena el aforo. Pues aquí está pasando algo. ¿Eso cuándo empezaste a notar ese cambio? ¿Qué hubo ese acercamiento al público? Dos años aproximadamente. ¿Dos años? Y ahora, bueno, ahora saboreando, como se puede decir, las miles del éxito. No paras. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde has estado? Cuéntanos un poco. Pues bueno, estrené en septiembre en el Teatro de Inigual a Las Palmas, Gracias un beso, que es mi espectáculo. Y bueno, la segunda función fue este viernes, muy bien, y ahora la próxima va a ser en el Teatro Leal, el 24 de febrero. Es un sábado a las nueve y media. Y ya están las entradas en el 3.es. Y la verdad que la venta va bastante bien. 24 de febrero, todavía queda, ¿no? O sea, que la gente, pero tiene que entrar ya, porque después se agota. A contar la entrada, sí. Después vienen los lamentos. Sí, es genial. Para mí es genial, porque digo, guau, ¿no? ¿Qué pasa? Pues disfrutándolo, sobre todo. Y, Omaira, ¿te has encontrado imitadores? Hay gente que haga tus gestos, que diga tus palabras. Sí, y sobre todo a niños, ¿eh? Una pasada. ¿Te imitan? ¿Se cuelgan los vídeos en las redes? Sí, que es como, tío, ¿no? Tú tienes que estar viendo un poco yo, ¿sabes? ¿Qué coño hace tu madre poniéndote en pie? ¿Tu madre está peor que yo? ¿Tu madre está peor que yo? Y van a los teatros, llevan a los niños. El viernes pasado una niña de 5 años. Madre mía. Y la niña ahí... ¿Y entendía? ¿Qué coño va a entender? Claro que no entendía, pero la niña estaba allí y era como, pero señora, lleva a su hija, no sé, ¿sabes? Póngale el YouTube y Doraemon. Es un poco yo. Sí, sí, que yo a veces me quedo un poco... Y es verdad que la realidad supera la situación. La verdad que sí, en ese caso. Y ese es el lado bueno. ¿Han visto el lado positivo de las redes sociales? ¿Hay lado negativo? Hombre, claro. O sea, luego, pues la gente... Los haters, ¿no? Que todo el mundo... Son reales, existen. Sí, sí, hombre, que existen. Incluso más. Que se lo digan a mi ansiedad por las... Sí, pero no hay que hacerles caso, porque mucha gente suele utilizar las redes sociales para eso, para desahogarse, se dice, ¿no? Me parece muy bien, ¿eh? Y yo, cuando no hay insultos, sí entro. Porque me parece interesante la conversación que se genera. Pero cuando ya pasa un límite, ¿no? Que cada uno tiene el suyo, sí considero que no. Y directamente bloquea, ¿sabes? Porque no me aporta nada, al contrario. Eso ha llevado a... Yo soy súper sensible, ¿sabes? Soy una persona súper sensible y yo leo todo. Y escucho todo. Y entonces, pues, sí es verdad que la ansiedad se me ha disparado, ¿eh? Muchas veces. No debería, no debería. No debería, porque mucha gente hace eso simplemente por el hecho de hacer daño. Ni siquiera están diciendo, como tú dices, ni críticas constructivas, sino el lado oscuro de la red también. Uno de los lados oscuros, evidentemente, es ese, ¿no? En el que la gente se escuda en un seudónimo, o a veces ni siquiera en un seudónimo, de no tener a la persona adelante para criticar. Hay gente que se lo hace simplemente para eso. Yo creo que esa gente hay que separar de la crítica constructiva, que sí es buena, evidentemente. Pero yo no tengo yo cabeza para eso, ¿sabes? Bueno, me imagino que a todos también nos ha cogido poco. Por sorpresa, las redes sociales, que los nativos digitales, pues, bueno, los niños que están naciendo hoy en día, pues, a lo mejor en el futuro sabrán llevarla mejor que nosotros y sabrán que separar eso. Pero a nosotros todavía nos cuesta, ¿no? Porque no estábamos habituados a que hubiera opinión sobre todo. Y si te das cuenta también, muchas veces los trending topics que hay de programas de televisión y demás van referidos a críticas. O sea, que muchas veces hay gente que se hace trending topics simplemente porque lo están criticando. Y eso suele pasar, pues, mínimo una vez al día o dos. Bueno, pero también que nos vamos a esperar, ¿no? Estamos en España. Ah, sí. Bueno, también forma parte de, a lo mejor, de Karate. No sabemos, ¿no? Yo no sé cómo funcionan las otras redes sociales. Tampoco te creas que controlo otras redes sociales de otros países. Más o menos viendo cómo funcionan estas. Voy a hacer un estudio yo. En Polonia, por ejemplo. En Polonia. ¿Habría que estar en Polonia? Pues habría que verlo también, ¿eh? A lo mejor son peores, no lo sé. Tendremos que hablar con algún polaco, ¿eh? Para que nos cuente. O Mayra, para nosotros, un verdadero placer, ¿no te han dicho que te pongas el cinturón de seguridad ni nada? Sí, sí, sí. ¿Ya tienes todo? Pero me estoy haciendo la gran loca. ¿El chaleco se habla vidas y todo? Sí, sí, sí. O sea, esto ya está yendo para atrás el avión y yo escondida casi debajo porque no me dijeron que apague. Imagínate. No, tampoco corres peligro, ¿eh? Que nosotros... Pero la gran loca. Para mí, un verdadero placer que hayas podido atender la llamada. Y volvemos a recordar la actuación para la gente y la manera de encontrarte en las redes sociales. Vamos a decirlo también a los joyetes, por si acaso hay alguno que esté perdido. Bueno, pues a Mayra Cazorla, así tal cual. Y estoy en el Facebook, estoy en Instagram y la fecha para el Teatro Leal de San Cristóbal de la Laguna va a ser el 24 de febrero a las 9 y media. Y pueden adquirir sus entradas tanto en la taquilla del teatro como en el 3.es. Pues ahí queda, ¿eh? Pues a Mayra. Gracias, un beso. Muchísimas gracias, un beso. Gracias, un beso. Que sea mal espectacular, sí, además. Exacto. Oye, muchísimas gracias. Pues nada, cuidadito. Y que sea buen vuelo, ¿eh? Buen viaje. Espero, espero, porque si no hago un vídeo, ¿eh? ¿Tú crees? Grábate un vídeo también. Hombre. Ahora lo veré, entonces. Un abrazo. Un abrazo. Un beso, un beso. Gracias, un beso. Gracias, un beso. Ahí teníamos a Omaira Cazorla, que mira, que la hemos pillado. Se le ha adelantado el vuelo, cosa extraña la verdad, pero mira, pasa de todo. Normalmente se retrasan los vuelos, pero ahora se ha adelantado el vuelo. Nosotros también, pues mira, hemos cambiado un poquito también la estructura del programa para poder hablar con ella. Pero nos vamos a ir ahora a escuchar una aplicación. Estas aplicaciones también que son muy interesantes, porque es como un propósito que nosotros tenemos siempre en este año. Aplicaciones Canarias hechas aquí y que nos va a ayudar a dejar de fumar. Nos lo trae Pili Navarro. Aplicaciones Made in Canarias. Stop Tabacco Trainer es una aplicación para dejar de fumar desarrollada por Interation Mobile, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Universitaria de Las Palmas. Esta app te ayudará a dejar el tabaco de manera paulatina gracias a un programa con terapia virtual. Incluye distintas opciones como son el reto del día, mitos y reflexiones, el repaso de rigor al final de la jornada y el menú relajación con diferentes ejercicios para mitigar la ansiedad por la falta de nicotina. Stop Tabacco Trainer, que ha recibido el auspicio del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, la puedes encontrar tanto en iOS como en Android en sus dos versiones, gratuita y de pago. Ya no hay excusas para hacer realidad tu propósito en este 2018. Pues ahí tiene, no tenemos excusa para este 2018 todavía, todavía estamos a tiempo, que estemos todavía terminando el mes de enero, todavía estamos a tiempo de dejar de fumar y todavía estamos a tiempo también de apuntarnos al gimnasio y muchísimas cosas más. Para mí ha sido un placer tenerles a todos en el programa de hoy. Hemos entrevistado a Marce Concepción, presidente de Innova7, que nos habló sobre la Superliga Orange de NewsLegend, que tendrá lugar el próximo 28 de enero en el Auditorio Adam Martín, Tenerife, y que, bueno, que no se lo puede perder por nada el mundo. Y por otro lado también hablamos con Omaira Casola, que estaba cogiendo un avión y que nos comentó cómo se movía a través de las redes sociales, cómo un humorista ha conseguido alcanzar el éxito gracias a esas plataformas. Sin más, les esperamos la semana que viene, para mí ha sido un placer acompañarles, y todos los contenidos les recordamos que los puedes ver en la página oficial de esta casa, rtubc.es, en la zona multimedia, o en la página de Facebook de Canarias 2.0. En el programa de hoy nos ha acompañado en el apartado técnico Adair Palmero, y en la producción, Producción Isibora, y un servidor. Que te pierdes cualquier cosa, ya sabes que estamos también en las redes sociales y siempre puedes ponerte en contacto con los otros. En siete días volveremos con mucha más información. Cuídense, un abrazo muy grande, como dice Omaira Casorla. Gracias, un beso. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!